Los remanentes del ciclón Julia, el cual afectó a Centroamérica, pegaron este martes en el estado de Guerrero, lo cual ya causó fuertes inundaciones en varias zonas de Acapulco, tal como lo constataron pobladores. El gobierno estatal informó que debido a este fenómeno natural se suspenderán clases presenciales el 12 de octubre en las regiones de Costa Chica, Acapulco, Costa Grande y la parte alta de la sierra. ¡Suscríbete al canal!